Ahora, hay que decirlo, en San Andrés amaneció lloviendo muy fuerte, entonces esta es una de las razones por las cuales los vuelos están retrasados. Cerca de aproximadamente 400 personas, 450 personas han sido desalojadas, pero allá quedan más de 5.500, según nos decía anoche el presidente de la República. Personas que a esta hora no cuentan ni siquiera con una colchoneta, todo está completamente mojado. Buen día, señora. ¿Su nombre? Cati Whitaker. Señora Cati, ¿usted a quién espera? Unos tíos, primos, mejor dicho, casi toda la generación por ambas partes viven en Providencia. ¿Usted qué fue lo último que supo de estos familiares? Pues, me enteré ayer por parte de un muchacho que llegó, de algunos que están bien, pero hace falta la información sobre los demás, entonces estoy aquí a la expectativa a ver quién más llega en los vuelos, o si llega alguno para poder informar a los demás que están acá. ¿Cómo se llaman? Yulta Whitaker, Dagoberto Whitaker, Willy Whitaker. ¿Hacia qué lado vivían? San Felipe, Casalaja, Pueblo Viejo. Estas preguntas que estoy haciendo, Diego, es porque así es prácticamente como se están guiando las personas. Las personas empiezan a preguntar cuando llega alguien de Providencia y dice, ¿cómo está el sector, por ejemplo, de San Diego? ¿Cómo está el sector que quedaba al lado de la iglesia? Y esa es como una pista que tienen para saber cómo están sus familiares. En la zona en la que viven sus familiares, ¿qué le han dicho? ¿Qué ha sabido? Absolutamente nada. Nada. Señora, ¿y usted ayer estuvo también acá? No. Ayer estaba tratando de comunicarme por diferentes medios de comunicación, diferentes teléfonos, diferentes sectores de la isla, a ver dónde me entraba la señal, pero no se pudo. Pero llegó la información de que llegó una persona de Providencia en uno de los vuelos y él me informó de cómo estaban más o menos las cosas. Dicen que le están dando prioridad, supuestamente, a las personas que tienen diabetes. Son que tienen diabetes, por ejemplo, que necesitan medicamentos, que tienen insuficiencia renal. En alguna de las de los familiares que se encuentran allí en Providencia, es adulto mayor, niños. ¿Cuál es el familiar que a usted no le preocupa y que necesita priorizar que lo traigan? En realidad, no hay ninguno que tenga esa magnitud de quebrantamiento ni nada de eso, pero igual queremos saber sobre ello. En certidumbre, claro, no sabe absolutamente nada. Lo que han dicho, muchas gracias, lo que han dicho es que las personas que se encuentran acá y que en algún momento tendrían que estar pendientes de su celular. Porque la Presidencia de la República y los organismos de socorro, que son los únicos que han podido ingresar a la isla, dicen que están haciendo un recorrido por los diferentes barrios, Diego, en los cuales van con celular en mano, celular satelital. Y le dicen, llame a una persona y avise que está vivo. Pero pues como vemos a las personas que entrevistamos hace un momento, a estos isleños, pues no los han llamado, no les han dicho absolutamente nada, Diego.